Una víctima más se cobra el coronavirus, y no perdona a nadie. Camila Sodi y su hija dan positivo a coronavirus. A través de sus redes sociales, expresó que no es importante el hecho de que tenga el padecimiento, sino que entre todos comiencen a cuidarse y dar consejos sobre los síntomas, y cuál es la mejor manera de resguardarse una vez que se contrajo la enfermedad. Empecé a tener todos los síntomas y luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba, porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva, comentó la actriz. Camila sostuvo, de manera contundente, que lo relevante para los programas de farándula, no debe ser quienes son los famosos que tienen la enfermedad, sino empezar a cuidarse, pues compartió que no todas las personas se enfrentan a los mismos síntomas una vez que contraen el COVID-19. Algunos tienen fiebre y otros febrícula nada más. Yo nunca subí de los 37 grados y dolores de panza, eso mucha gente no sabe, la panza está como revuelta con mucho gas, y la boca seca, explicó la actriz, quien también recomendó no asistir al médico en caso de ser menor de los 30 años y tener una calentura leve, además recalcó que el descanso y tomar mucha agua, aligeran el padecimiento. El ejercicio a mí me ha ayudado, muy ligero y despacito pero me da ánimo, es una locura lo que estamos viviendo, pero les quería contar y ser honesta. Decirles que aquí estamos juntos, y mientras más equipo ahogamos y más comunidad, mejor librados vamos a salir todos de ésta. Es un momento donde tenemos que tomarnos más ligera la vida y hacernos sonreír los unos a los otros. Guárdense en sus casitas, quiero que todos estén sanos, dentro de lo que cabe, finalizó Sodi. ¡Gracias!